¡Sáquense un huiscacho, un ronacho y vamos a ver no cover, deleitando nomás con este grupo que vamos a tener ahorita en vivo! Sí, por ahí nos está escuchando, Mónica, aquí también te andan buscando, y vámonos con los siete corceles, nada más ni nada menos que con los siete corceles y Mónica. ¡Y vámonos pelados! ¡Vámonos! ¡Bravo ánimo! ¡Mónica! ¡Vámonos pelados! ¡Vámonos pelados! ¡Vámonos pelados! ¡Vámonos pelados! Si alguien pudiera besar en tu boquita, tal vez me fresca como florecita, sentir la miel de tus besos. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Eres como el sol que me da el calor, tengo tantos fríos y no tengo tu amor. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Eres como el agua que apaga la sed, eres la mujer que yo siempre soñé. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Eres como una miradita, de tus ojitos traviesos. Mónica, a quien pudiera besar en tu boquita, tal vez me fresca como florecita, sentir la miel de tus besos. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Eres como el sol que me da su calor, tengo tantos fríos y no tengo tu amor. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Eres como el agua que apaga la sed, eres la mujer que yo siempre soñé. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Mónica, tú sabes lo que siento por ti, mi amor es de la primera vez que te vi. Sueño de Nacho Peralta y bueno, este grupo es de un género musical grupero, como ya lo vieron, con acento medio tropicalón y un salpicón de ritmos norteños, ¿cómo ves? Pues muy bien, mira, yo tengo ahora sí que el privilegio de conocer a Nacho, a Álvaro, a todos ellos de hace tiempo atrás y son unas excelentes personas, ya les platicaremos más adelante todos nosotros de su trayectoria. Fíjate que no es fácil, de repente mucha gente, ya los ubica o ya los ve dentro de un escenario, en fin, los artistas, toda la gente que canta. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué hay uno que sobra ahí que nomás anda ahí? No, no, no la sé. Anda diferente que todos y no sé qué anda haciendo ahí. Ya tiene rosas con el compadre. Ay, mira, mira, Nacho, ya con Nacho, ya con Nacho ya. Vamos a investigar eso, mira, ni se viste igual y nomás ni toca nada. Anda poniendo el desorden. Ahorita lo vas a ver en la próxima canción para que vean nomás cómo está. Ya lo vamos a abrazar, vamos a ser seis corceles. ¡Bravo! A ver cómo quiere que ya hay. Ay, compadre, usted es tremendo, de veras. Te digo que el compadre es como Pepito. No, no.